Yo estoy preparado, señoras y señores, para que alguien se lleve, ¿tú sabes cuánto? ¿Cuánto? 200 dólares por teléfono. Usted, señora, en Vieques, en Culebra, en Aguadilla, en Mayagüez, en Humacao, en La María, donde quiera, me puede llamar ahora mismo, al 787-641-2178. Yo tengo 20 llaves, de esas llaves hay una sola que abre la puerta. Si usted me dice, ¿qué llave, qué número es la que abre hoy la puerta, que la tiene aquí su deli? Mire, mi amiga, juegue conmigo allá. ¿En dónde, en qué número colocamos la llave? ¿Ah? Del 1 al 20. Y vale recordar que el lunes se llevaron 800 dólares. Se llevaron. El lunes nos llevaron todos. La chancleta de Stephanie cayó, después vino la muchacha, sacó la llave. ¡Fua! Stephanie. No, no, deja Stephanie por allá. Chacho, mira, primera llamada, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿quién me habla? Guillermina de Ávila. Guillermina, ¿de qué pueblo? De Río Piedra. ¿Río Piedras? Ajá. De Río Piedra. Guillermina, de la 1 a la 20, ¿qué llave abre la puerta para que te lleve 200 dólares? La 15. La 15. Ajá. Vamos con la 15, preparado el confeti, Dani, preparado el confeti, vamos con la 15. Preparado la 15. Entró. 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 3, 2, 1, y... No, no es la 15, no, gracias mi amor. Importante información de nuestra buena gente de Room to Go, escúchame bien, porque ustedes lo pidieron. Continúa la venta de Columbus Day de Room to Go. Busca el chopper y aprovecha los últimos días de la oferta de 50 meses sin intereses y pagos mensuales desde 20 pesitos. Ahora es el momento de transformar tu hogar ahorrando. Para más información visita a las tiendas Room to Go o accede a la tienda online en roomstogo.pr. Próxima llamada, buenas noches. Hello. Buenas noches. ¿Quién me habla? Sonia. Sonia, ¿de qué pueblo es usted? Cataño. De Cataño. Sonia, llévate los 200 dólares de la 1 a la 20 menos la 15 que no es. ¿Cuál es? La 20. La 20. Se va. Preparado el confeti. La 20. ¿Está en? Se van. ¿Está en mi amor? La 20. Vamos con la 20. 20. Entró. Buena suerte, mi amor. 3, 2, 1. Y no. No es la 20. Próxima llamada. Buenas noches. Próxima llamada, 641-2178. Hello. Buenas noches. Hola, Antigua. Sí, aquí estoy. Buenas noches. ¿Quién me habla? Buenas noches. Antigua, pues, es Teo Hernández. Cuento, como cuota. ¿Qué me lo hago? ¿Quién me habla? Hello. Antigua, como la isla. Antigua, Antigua. Antigua. ¿De qué pueblo es usted, mi amor? Antigua, buenas noches. ¿De dónde es usted? De Humacao. De Humacao. Antigua. Caguas, dijo ahora. Caguas. Caguas. Antigua, ¿qué número abre la puerta? ¿Qué número? ¿De qué número? ¿De qué número 14? 14. ¿La 14? Sí. La 14, dijo Antigua. Vamos con la 14 de Antigua. Vamos a ver. 200 dólares, Antigua. Antigua, si abre, no te vayas. De ahí, para tomarte los datos. 200 dólares. La 14 para Antigua. Ahí está. Se va. 3, 2, 1. Y, y. ¡No! No es la 14. Última llamada. 641-2178. Viene, vamos arriba. 641-2178. Buenas noches. Buenas. Aló. Próxima llamada. Buenas noches. Ahí está. Hello. Hello. Sí. ¿Quién me habla? Michelle. Michelle, ¿de qué pueblo? Teto Alta. Teto Alta. Michelle, ¿qué número abre la puerta de Rooms to Go? El número... El 12. ¿El 12? Se van. El 12. El 12. Vamos con el 12. Vamos con el 12. Estamos ready. Vamos a ver. Entró el 12. Pendiente todo el mundo. Ready. Preparado el confeti, Dani. Listo. Entró. Entró. El 12 a la una. El 12 a las dos. Y el 12. ¿Cuál era su deli? El 17. El 17. sigue aumentando, pero en la parte posterior. Mira quién está ahí. Mira quién está ahí. Gabriel, buenas noches. ¿Cómo está usted, mi amigo? Buenas noches. Sí. Me encuentro bien. Espero que también te encuentres bien. Claro. ¿De qué pueblo tú eres, Gabriel? De Aybonito. De Aybonito. Gabriel, ¿hace mucho frío en Aybonito ahora en Navidad? Sí, hace frío. Hace sol caliente. Pero la brisa es súper fría. ¿Verdad? Oye, Gabriel. ¿Estudias te vas a venir para acá? Sí, y mucho. Un sacrificio, sí. O sea, que te aprendiste las capitales y las banderas de los países y las capitales y todo eso. Sí, mayormente hice un enfoque en las banderas. ¿Y si tú le enfoques? ¿De qué se trata este tema? Muy bien. Excelente, Gabriel. Me encantó. Muy bien. ¿Cuántos años tú tienes, Gabriel? 16. 16. Pues estás en la raya, exactamente. Gabriel, yo tengo, si llegas a cinco banderas, te puedes llevar 50 dólares. Ok. Si pasas las cinco banderas hasta las 10, te vas a llevar el PlayStation. ¿Preparado, Gabriel? Muy bien, muy bien. Sí, eso es. Gabriel, y te hago una invitación que tenemos un juego nuevo que se llama Mi Primer Carro, que entre las edades de 16 a 26 años pueden competir por un carro, así que te invito para que te inscribas. ¿Está bien? Ah, pues muy bien, sí. Para el primer carro. ¿Tú tienes carro, Gabriel, o no? Soy, soy. Sí. ¿Tú tienes carro? Tenemos, sí. ¿Pero tú, tú tienes carro, tú? No, no tengo. Ah, pues inscríbete, Gabriel, para que vayas para la escuela ahí filoteado con un carro nuevo. Sí. Muy bien. Gabriel, vamos a lo que vinimos. Ajá, muy bien. Por el PlayStation. Primera bandera, ¿cuál es? Arabia Saudita. Eso es. Correcto. Vamos bien, vamos bien. Próxima bandera, Gabriel, ¿cuál es? Chile. Eso es. Correcto, Chile, Chile. Aprende en su casa, aprende en su casa, aproveche y aprenda, que los nenes aprendan. De eso se trata. Veo preocupado, veo preocupado al productor. Curioso. Veo preocupado al productor, Gabriel. Gabriel de ahí bonito. Gabriel, próxima bandera, ¿cuál es? Bután. Bután, eso es. Correcto. Sí, correcto. Está preocupado, Gabriel, ¿tienes preocupado aquí Adolfo? Bueno, sí, esa es la clave. Dile Adolfo que tú viniste a llevarte al PlayStation. Sí, yo vine a llevarme el PlayStation. Ahí está, ahí está. Gabriel, ¿cuál es? Próxima. Aruba. Correcto, Aruba, Aruba. Se va, se va, se va, se va. Ahora por los 50 dólares. Si dices esta correcta, te lleva 50 dólares ya a tu favor, ¿está bien? Gabriel, por los 50 dólares, ¿cuál es, papá? Angola. Angola. Eso es correcto, ya tiene 50. Me preocupa, me preocupa esto. Creo que se va a llevar el PlayStation hoy. Creo que sí. Creo que sí. Gabriel dijo, muchacho, yo bajé de ahí bonito para acá. Gabriel invita a la comida con esos 50. Gabriel, ya tiene 50 dólares. Muy bien. Ahora vamos por lo que viniste. Por el PlayStation. ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es? Sanquip. Inevit. Eso es. Correcto. Sí, sí. Creo que se va el PlayStation. Creo que se va. Gabriel, esto es una capital. Una capital. Gabriel, ¿cuál es? Este, da una pista. Mira, mírala, mírala bien. Lo mejor de todo, Gabriel, es que no te ha ayudado, ¿verdad? No le ha ayudado. Todavía. No le ha ayudado todavía. ¿Te la sabes o quieres una ayudita? Una ayuda. Ok. Ok. Esa es la capital de... El país se llama... Empieza con N. Nepal. Capital de Nepal. Esa es, Gabriel, capital de Nepal. Creo que sí. ¡Sí! 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 Ahora, eh. Ahora se puso esto bueno. Ahora, eh. Ajá. Gabriel. Ajá. Ya te di la ayuda, la ayuda mía. Ahora te toca a ti. ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Una ayudita por el niño para que sea justo. Próxima, Gabriel, ¿cuál es? Burundi. ¡Sí! 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 ¡Se va! Burundi. Dos más. Próxima, ¿cuál es? Argelia. Argelia, ¡sí! ¡Sí! Una más. Una más. Y te llevas el PlayStation, Gabriel. Una más. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Madagascar. ¡Te llevaste el PlayStation! ¡Sí! 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 Gabriel, te invito a que pases para acá para yo mismo entregarte el PlayStation. Muchas felicidades, Gabriel. Gracias, gracias. 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 Muy bien. Oye, se llevaron el PlayStation. Nosotros vengo rápido. Esto es Puerto Rico Gana. Vamos allá. Hay más dinero. Comienza a llamar a la línea telefónica de Puerto Rico. Gana. Gana. 6, 4, 1, 21, 7, 8. Gana. 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 ¡Muchos premios! Qué bueno quedó eso de...